Lleva unos días diciendo que este verano va a ser catastrófico, que van a tener que cerrar centros sanitarios, que nos espera un verano terrible en lo que se refiere a la atención sanitaria. Mire, señor consejero, usted no es un tertuliano. Usted es el responsable, el competente de arreglar los problemas que tiene la sanidad y su recorte, su falta de inversión, su falta de compromiso con la sanidad pública, sus privatizaciones, las externalizaciones que han hecho con dinero público para que algunos hagan negocio con la salud de todos, es la causa de que tengamos estos gravísimos problemas en la sanidad. Nosotros hemos puesto en marcha muchas propuestas. Primero, la implantación de nuevas facultades de medicina en Castilla y León para formar más médicos, para captar talento. Hemos exigido al gobierno de España que incremente las plazas MIR de formación, casi un 40% más de las que convocaba el gobierno del señor Rajoy. Y hemos presentado en las Cortes una iniciativa para la ocupación de las plazas de difícil cobertura, con incentivos de entre 3.000 y 10.000 euros, con incentivos a la formación, a la jubilación, a la carrera profesional. Y el Partido Popular ha votado en contra de todas y cada una de estas iniciativas. Así que el consejero no se puede llevar ahora las manos a la cabeza, porque la falta de profesionales y lo que suceda en la sanidad durante este verano es culpa exclusivamente suya. El Partido Popular, el señor Mañueco, será el responsable de lo que suceda en la sanidad, de lo que está sucediendo en la sanidad de Ávila y del conjunto de Castilla y León. Gracias.